He hecho todos los trabajos para mantener el sistema equilibrado, estamos con nuestros trabajadores haciendo todos estos cambios, Baja Ramón Laguna, Zulia, y hemos ido equilibrando. ¿Qué le pedimos en este caso a la sociedad Zuliana? Que también haga un esfuerzo, que nosotros entendemos todo el tema de la temperatura de Zulia, pero que tenemos una situación coyuntural, que si trabajamos todos unidos, yo estoy seguro que la vamos a superar sin mayores inconvenientes para todos. Es mejor tener un aire acondicionado prendido en lugar de cuatro, si esos cuatro va a significar que no tengamos. Yo creo que es un tema de administrarnos sabiendo que tenemos un problema de generación producto de la voladora de gasoducto. ¡Gracias!